La secretaria provincial del PSOE, Irene García, ha hecho balance desde 2018 en el transcurso de un desayuno con los medios de comunicación. Ha citado como gran reto para 2019 seguir trabajando en la lucha contra el desempleo. García ha hecho un repaso por las acciones llevadas a cabo por las administraciones públicas socialistas para conseguir que 50.000 personas hayan encontrado un puesto de trabajo en la provincia este año. Aún así, ha incidido en la temporalidad del empleo. Yo creo que la movilización de recursos que ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía con la provincia de Cádiz creo que tiene un mensaje claro para combatir el desempleo, que afortunadamente también lo hemos podido hacer con la Diputación Provincial, poniendo todos los recursos también que estaban a nuestro alcance en administraciones saneadas que hemos cumplido con creces y que sobre todo, además, podemos decir casi en ese balance municipal, porque en las próximas estaremos en otro mandato municipal, que las cuentas que vamos a dejar en este sentido para este mandato son unas cuentas mucho más positivas de las que nos encontramos. Irene García ha calificado como complicado el contexto político de la provincia tras las elecciones autonómicas y ha exigido un debate público real de puertas abiertas para conocer lo que pretenden hacer las formaciones que aspiran a gobernar la Junta de Andalucía. Como el juego de sillones es lo que está perviviendo durante todos estos días, más allá de que a día de hoy seguimos sin que se hable de los problemas de la gente, desconocemos cuál es ese programa oculto y el que conocemos claramente es únicamente el de eliminar al Partido Socialista de las instituciones, pese a que tienen la confianza mayoritaria de los ciudadanos. García ha asegurado que tras estas elecciones se ha consolidado el fraude cometido, según ha dicho, por algunas formaciones políticas. Ha puesto como ejemplo al PP y a su cabeza de lista por la provincia, José Ortiz, que ha rechazado su acta de parlamentario para continuar como alcalde de Véjera. Ha asegurado que acciones como esta alejan cada vez más a los ciudadanos de la política.